Jajajajaja ¡La Bajera es que mi perro no más siente serie! ¡Pero déjame más! ¡Por favor señores! ¡Duyan buenos días! Son ya hasta la última de la mañana cinco minutos a través de la Poderosa Bija y de aquí se encarara a Macamilís y de Astros y de Buenas Hierbas y huevos también porque... ¡Gracias! Oye, hace rato vino el peorini y me hace que los dos, ¿tienes que era suerte? Sí, 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 no, 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 no. El peor es el peor, el egipcio, el peor, luva, mano, agua, flores, rosas, de una gota mangá nga de puño pero todo se puede hacer pequeño y muy tranquilo pero. Mira todo... Fíjate que la naturaleza, toda la naturaleza canta su demonia osea la naturaleza te puede indicar todo lo que esta pasando Un ejemplo, tú vas caminando, ves algún luciana, ves una rata y ves un muerto y dices qué caraj O, eso puedes sentir. Sigue cómo te vas a escribir. la verdad el orden el de la naturaleza que por ahí no te deben seguir entonces hay muchas cosas que nosotros se nos advierten con tiempo y no les hacemos caso ya cuando estas metido en la roca es como ya que es difícil algo así como ejendo no se si siempre lo que le paso antes es que estas en si que digo que me voy a morir y esto esta con una casa del talón y esta no la recuerdo la recuerdo la recuerdo la recuerdo es un tipo de cose entonces se te avisa con tiempo lo que va a pasar y el problema es este que no le damos caso muchas ocasiones hay una gocecita por el que te dice por el que te dice esta es la que te dice que te suena el gato y hay cuando uno dice no y esta con un cliente de que si y que no y esta con un cliente de que no ee 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 no te vayas pico a ver No, no, pero entonces la gente te divita medio de lo mínimo. Pero si, digamos, hay gente que dice, ah, me corté una pata, yo voy a ir hasta la vente, o sea, o sea, mientras es un activo, dígame. No, ya no vamos. Pero vamos a ver si no tenemos, pero tenemos un primo en gallo. Que precisamente, el día de lo bombo, hace falta que él salió tarde por su causa, y llevó a su casa y se dio flojera, y sabes qué, ya no voy, a los cuarteles ya no voy, y el otro se dijo, Oye, ¿quién ha quedado conmigo en el vídeo y no sé qué pasó? No, güey... Sí. Y entonces a veces lo que tú dices, ¿ya? Y así pasan muchas cosas. Hay veces que te enojas porque no pasa como tú quieres y a la mera hora resulta que lo que pasó era lo más conveniente. O sea, ¿qué? Dicen que dicen, no, chiste, no, yo me negocio hasta hoy, hago negociazo, ¿qué hacer? Y no fui. Y resulta que a la mera hora te iba a la parqueada, te iba a la parqueada o iba a haber algún problema. Oye, pero eso me toca, ¿no? Sí, no, las dices que después no me gusta hacer un honda. ¿De acuerdo de la torreada? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué? Y ahí se la apagó, ¿no? ¿A mí se la apagó? Bueno, se hace cuenta que ella llega a un evento, y ahí estaba Viruta, ¿no? Se fue de Viruta, que fue un favorito, ¿no? Bueno, entonces se hace cuenta que ella le habla a mi hija, que es decir, tienes que estar aquí de este lado. Y le dice a Viruta, ¿sabe? Es mi honda, pues se llama mi hombre, mira, y el hombre, en la tuita, en la tuita, Y si adelante me acabé de irte, te va, y a mí no me sale ese, pero yo la veo un pequeño, ¿qué es lo que pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. la cabeza quemada, pero se ve en las manos y se ve en el pie eso es lo chistoso de todo como se prende todo lo que es el aire del torso hasta las piernas y se queda de la pantorrilla hacia abajo y de los brazos hacia abajo la cara queda quemada, pero se alcanza a ver muchas veces hasta la cabeza se quema toda y lo chistoso de todo es que hasta el hueso se quema, se quema una penita no queda absolutamente nada lo que queda después y no se dan de que hay con mucho y no se dan de que hay con mucho no, es verdad, está muy chistoso esto porque si hicieron pruebas en los crematorios y una persona se quema totalmente en hora y media o dos horas pero no pueden estar, no hacen aunque no estén apagando y eso no, no, no se quema como si fuera una especie de cuerpo un pelín si no no ya si no yo nunca por raya la poderosa de Uribe si, pero si, pero si, pero para toda la gente que no lo crea porque estamos aquí en la poderosa de Uribe 540 de AM con el terrible y la chicanada ¿eh? no, porque me han preguntado ahí estamos a la comunidad muy bien, verano comunidad con cardini, se lo garantizo señora las cartas blancas y las coronas y las chicanas ¿qué son las blancas? se la romp 540 de AM actuales de 540 de AM la poderosa de Oriente